Hola electrónicos, me acabo de conseguir este equipo que es bastante compacto y bastante útil para realizar mis experimentos y mis laboratorios electrónicos. Es una mini fuente de alimentación en corriente continua del tipo digital conmutada, que es muy fácil de usar y además es económica y accesible de conseguirla. Hola, soy Androbot y realmente a mí me apasiona la electrónica y por eso realizo muchos experimentos relacionados a esta área, como habrán notado en este mi canal de YouTube. Así que es indispensable tener una fuente de alimentación para hacerlas trabajar. Sin mentirles, yo utilizaba este tipo de fuente de alimentación que es algo rústico, variable, es tipo adaptador, que lleva un transformador, capacitor e interruptores para conmutar voltajes diferentes. Así que ya era tiempo de mejorar mis equipos de alimentación. Me encontré con esta mini fuente de corriente continua, conmutable y ajustable, y lo distribuye el equipo PhoneFix desde China. Encargados de proporcionar equipos para el mantenimiento y reparación, más específicamente para celulares. Y el equipo que me interesó fue esta fuente de alimentación modelo MCH. Es pequeña y portátil de llevar, con buenas características técnicas de trabajo. Y puede trabajar en ambas redes eléctricas comerciales, así que al comprarlo asegúrate elegir el correcto. No tardó mucho en llegar mi equipo. Poco de un mes demoró, hizo que lo envíe por correo con el servicio de Aliexpress. La verdad, no pensé que fuese pequeña, porque sí lo es y no es para nada pesado. Mide como unos 21 centímetros de largo, 15 centímetros de alto y como unos 7 centímetros de ancho. Por la parte de atrás, tiene su entrada de alimentación en corriente alterna. El cable que me llegó fue de este modelo tipo I, pero lo cambié por un conector tipo A o B, ya que mi toma de corriente es de ese modelo precisamente para conectar. Y esto es reemplazable siempre y cuando tengan el mismo conector hembra que ven aquí. En la parte delantera tendremos el panel para ir controlando la fuente. Desde aquí lo vamos a encender el equipo. E inmediatamente se va a encender la pantalla Display LED. Ambos displays constan de 4 dígitos y son para dos tipos de lecturas principales, voltios y amperios. Por debajo tendremos estos potenciómetros que podrán permitir variar el voltaje y controlar la sobrecarga. Por debajo tenemos estas terminales de salida en voltaje, positivo, negativo y tierra. La fuente puede suministrar hasta un total de 30 voltios en corriente continua. Pero claro, si ven, esto no es tan preciso, ya que tiene un pequeño margen de precisión de unos cuantos en porcentaje. Proporcionando hasta 5 amperios en corriente de fuerza. Vamos a probar encendiendo un simple LED de color azul. Seguro deben saber que cada diado LED según el color, consume un voltaje y amperaje para que funcione correctamente. Y lo vamos a comprobar con esta fuente regulable. Cuidadosamente llegamos al voltaje promedio de este diodo LED. Ya se está encendiendo gradualmente ese LED a unos 3 voltios. Y ya de por sí está iluminando bastante fuerte. Lo interesante es en la pantalla secundaria que visualiza los amperios. Esto muestra 0.010 amperios. Eso equivale a 10.000 amperios que está consumiendo el diodo LED. Que es un valor cercano que muestra en su tabla teórica. Ahora probamos con varios LED en paralelo del mismo color. Y se supone que debe mantener el voltaje. Pero el consumo en amperios debería variar. Y vaya que sí lo mantiene el voltaje. Se queda justamente igual. Y lo único que cambia es el consumo en amperios. Se ha multiplicado unas 4 veces más. 40.000 amperios. Ahora probando con unos componentes electromecánicos. Como esta miniboma de agua que lo usé en un proyecto en un video anterior. Funciona a unos 6 voltios. Y consume considerable en 1.000 amperios. Ahora esta electro bobina que es una válvula que también fue usada en otro proyecto. Funciona a 12 voltios. Y también consume bastante en 1.000 amperios. Ahora si nos ponemos de ejemplo estos motores que los he usado para armar robots móviles. Y vamos gradualmente subiendo el voltaje. Irá ganando más velocidad. Y vaya que sí consume bastante en 1.000 amperios. Pero la fuente sigue manteniendo el consumo de voltaje sin variar. Pero hay algo interesante que tiene esta fuente. Cuál me llama mucho la atención. Y es que tiene la función de protección llamado Switching Mode. Según su descripción técnica. Tiene un sistema de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Que puedan existir al alimentar los circuitos. Por ejemplo, hacemos girar estos motores a una buena velocidad. Llega a consumir esto. Ahora, ¿qué pasa si esfuerzo demasiado los motores? Trato de pararlo con las manos. Esto obliga a consumir más amperios para que los motores sigan funcionando. Exigiendo más trabajo a la fuente. Y es entonces donde se activa la protección contra sobrecargas para no dañar la fuente. Se enciende un LED de color rojo cuando sucede la sobrecarga y corta la alimentación de salida. Y cuando desaparece ese problema, automáticamente vuelve a suministrar la fuente. Estupendo, ¿no? Y ese potenciómetro sirve para hacerlo más sensible a la hora de detectar ese problema en algún voltaje específico de sobrecarga. Esto sí es muy práctico para proteger a la misma fuente. Incluso si hay un cortocircuito en el mismo circuito de salida, directamente se corta y luego vuelve a trabajar. Esta función realmente es muy, pero muy buena y necesaria. Otra característica que observé es que tiene un sistema de enfriamiento inteligente. Cuando está, por ejemplo, en su voltaje máximo, dentro de un tiempo se activa el enfriamiento. Utilizando este ventilador que se encuentra por detrás. Pero esto lo hace solo por un tiempo. Y luego se vuelve a apagar. Esto sí es necesario para evitar sobrecalentamiento en su tarjeta de control y de potencia de la fuente de alimentación. Realmente tiene un sistema de control bastante interesante de analizar. Me dio curiosidad y lo he desarmado. Por aquí está su sistema de enfriamiento. Me lo imagino así por estas piezas de potencia con disipadores. Luego veo que tiene un puente rectificador que puede aguantar como 10 amperios. Capacitores y bobinas de choque. Lo esencial en fuentes conmutadas. Y en fin, tiene un buen sistema electrónico esta fuente de poder. Lo que aún no me queda claro, para qué sería esta terminal de tierra. Pensé que era para una fuente simétrica. Pero no estoy viendo ningún resultado con mi tester. Así que dejen sus opiniones por favor en los comentarios. Los leo. ¿Para qué servirá? En fin, esta fuente en realidad está diseñada para trabajar específicamente en reparación de celulares. Pero yo la usaré de aquí en adelante para alimentar todos mis proyectos electrónicos. Con tantas ventajas que tiene esta fuente, pues sí les recomiendo conseguirlo. En la descripción del video, les dejo más información de este equipo. Te lo ha explicado Androbot. Y apoyen estos videos para poder seguir conociendo y recomendando más equipos e instrumentos electrónicos. Que te van a servir para poder experimentar en este fantástico mundo de la electrónica. Hasta luego. ¡Gracias!